La banda que va tocando los zones tradicionales, llevando consigo donativos económicos o estrellas. La banda que va a ir a la luna, que va a ir a la luna, que va a ir a la luna. ¡Vamos! 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 En estos momentos, cuando los compadres toman la ofrenda que se dará a los cuadrinos, la cual consiste en canastos y costales llenos de maíz, frijol, sal, café en polvo, pan, panela, un guajolote cocido dentro de un chitate, así como un guajolote vivo adornado con flores de cempasúchil. Y haciendo uso de la sabia palabra mazateca, se dirigen a ellos diciendo... Reciban de mi gente estos presentes, que representan a los justos y costumbres del pueblo. Y a nombre de San Jerónimo Tecuad, umbral de la Sierra Mazateca, los invito a que bailen y disfruten de los zones tecualtecos. Con ustedes, desde la región Cañada, la delegación de nuestro pueblo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!